Hola mis amores, este es Queen Vengan Miami y en el día de hoy vamos a hacer un video también desde mi hogar. Todo lo que tiene que ver con YouTube es un poco difícil, porque yo no he creado mi canal solamente en un día. Ha sido un año y ya par de meses donde he tenido días sin descanso, aprendiendo, editando y creando contenido. Básicamente, todo lo que han visto en este canal ha sido ideado y creado a veces en papel y hasta dibujado para que quede perfecto. Posiblemente ha sido uno de los trabajos más solitarios que he tenido en mi vida, porque cambié mi vida social por concentrarme en un trabajo que no me reportaba absolutamente nada monetariamente. Pasé noche de desvelos editando y haciendo de mis videos ediciones perfectas, porque yo soy súper pique a la hora de editar. Ver mi canal crecer día a día era una adrenalina inexplicable, porque todo empezó por un juego de novios donde documentaríamos nuestros viajes, nuestra felicidad, los cumpleaños, las aventuras. O sea, en vez de tener un álbum de fotos, íbamos a tener un blog de novios donde tendríamos un canal de videos de nuestras memorias, de nuestras aventuras. Somos dos personas completamente diferentes, que vinimos de dos culturas completamente diferentes, con dos idiomas diferentes, escuchábamos música diferente, comíamos comida diferente. Éramos dos personas completamente diferentes, que no estaban supuestas a conocerse el uno al otro y se encontraron aquí mismo, en la ciudad de Miami, y decidieron tener una vida en común. Eso somos yo y Ishii Miami. Pero en realidad, mi sueño fue mucho más grande con este canal de YouTube. Yo soñaba con ser una editora de videos y tal vez, por qué no, convertirme en una buena cinematógrafa. Sueños grandes de personas que saben soñar grande, porque si tú vas a soñar, mejor que sueñes en grande. Yo jamás pensé que ni siquiera yo podría ganar dinero con mi canal o vivir literalmente de mi canal. vivir de mis sueños, de mis aventuras, de mis vivencias personales con mi pareja y bloguear mi vida en este sueño, ¿no? Lo que la verdad no sabía cuando empecé esta tarea era la cantidad de trabajo, esfuerzo y horas de poco sueño que me traería como consecuencia el atender debidamente este canal de YouTube. Para mantener una consistencia semanal de un video o dos videos a la semana y sorprender a mi audiencia cada semana con videos simpáticos que les hiciera decir ¿saben qué? Me voy a suscribir. No me pierdo más un video de esta muchachita que se dice llamar Queen Vega Miami. Y así la semana que viene verían ustedes mis próximos videos, ¿verdad que sí? La parte bonita de hacer vlogs es que compartes tu rutina, tu vida, tus aventuras. ¿Eres tú en la vida real sin un guión, sin nada escrito? Hay veces que se me arma un rollo porque ya ni sé en qué idioma estoy grabando cuando salimos con mi pareja a bloguear. Porque yo quiero hacer mi blog en español, pero él no habla español. Pero también quiero decir palabras en inglés para que él entonces se entere de lo que estoy hablando y por dónde vamos y entonces se me arma un arroz con mango de idiomas entre español, inglés y hasta en turco muchas veces porque yo también hablo un poco de turco. Cuando tienes un canal de YouTube también tienes que atender a tu canal de YouTube porque tienes que responder los comentarios, tienes que entender lo que tu audiencia te está pidiendo. Eso es lo que hace que cuando tu audiencia mira los videos, ellos dicen Ay, ¿saben qué? Esta chica es simpática, hace videos bonitos, son bien cinematográficos, usa una música buena, ella se merece que yo sea su suscriptor, me voy a suscribir, voy a apretar la campanita y a partir de ahora voy a ser un fiel seguidor de ella y vamos a ver qué tiene ella que aportar. Con el tiempo también decidí hacer videos donde hablaba de cualquier tema con ustedes cara a cara porque también quise que ustedes me vieran como mujer, como amiga, como alguien que interactúa con ustedes y puede hablar de cualquier tema social o de conflictos personales. Estos videos son hasta más fácil de editar, pero en realidad no es que sea lo que más disfruto. Creo que es más desafiante, por llamarle de algún modo, hacer videos en la calle llenos de aventuras e imágenes cinematográficas. De modo que, yendo al grano, abrir un canal de YouTube suena medio fácil porque solo necesitas una foto de profile, un email, ir a YouTube, crear tu cuenta siguiendo instrucciones, definir de qué se va a tratar tu canal y subir un video de una vez. Como sugerencia, yo diría, digamos que eres un cocinero y quieres todos los días subir a tu canal un video de un plato de comida distinto cada vez y empiezas muy bien subiendo un plato a la semana y tus amigos empiezan a correr la voz y a unirse a tu canal. Lo compartes por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por email, creas tus tarjetas para darle a tus amigos tarjetas de presentaciones, te creas como yo un magnético para el coche para que todo el que pase por el lado tuyo sepa que tú eres este youtuber que cocina sushi porque tú eres un cocinero de fama, ¿no? Y lo repartes. Y pasan tres meses en lo que vas subiendo tus videos de platos de comida de sushi y luego te aburres de cocinar y subes, no sé, una pelea de gallos y el otro día subes un video casero hablando de las elecciones en Estados Unidos y las estadísticas y tres días más tarde subes un video sobre política o chisme o farándula y te desvías del tema de tu canal. Tú misma estás hiriendo tu propio canal porque esa audiencia que ya habías conseguido que te seguía por la cocina se siente confundida y dice ¿sabes qué? Ya no me está interesando estos temas y entonces voy a dejar de seguirla porque es que esta niña viene y ya no sé de qué se trata su canal exactamente. Entonces, si ustedes van a crear un canal que sea de un contenido X mi consejo es manténgase con su contenido y no cambie de palo para rumba como decimos los cubanos porque esa audiencia que ya habías ganado antes puede aburrirse de tu cambio de actitud, de tu cambio de contenido y dejar de seguirte así. YouTube tiene además de la pestaña de subir videos una pestaña que se llama comunidad. Yo particularmente no la uso mucho porque cuando posteas en comunidad le manda un aviso a tu audiencia diciéndole fulana de tal, Queen Vega Miami ha subido un post y si este post no es interesante, no trae un mensaje que tenga que ver con tu contenido habitual de YouTube del mismo modo que te puede ayudar, también eso te puede favorecer. Por ejemplo, porque puede ser un video o puede ser un posting de un cartel en la comunidad. Si tu audiencia recibe constantemente, todos los días o cada dos horas, un posting tuyo en tu email y ya es tan constante y tan aburrido porque a lo mejor es para contarles un chisme, para poner un dibujito. Tú te estás desviando de lo que significa de verdad el contenido de tu canal para agobiar a tu audiencia con boberías en el departamento de comunidad bajo YouTube. Entonces, tú de verdad no quieres agobiar a tu audiencia con cosas sin importancia. No estoy diciendo que no usen el tab de comunidad. Sí, úsenla. Úsenla como para decir, ¿saben qué? ¿Qué? Mañana voy a subir un video nuevo, esperen mi video mañana y una foto de a lo mejor la miniatura del video que vas a subir mañana. O dos o tres días después de subir tu video, tú usas tu comunidad para decir, ¿ya sabían que ayer o hace dos días subí un video nuevo en mi canal de YouTube? ¿Qué esperan? Vayan y sigan. Esas son las razones por las cuales las personas deberían utilizar el botón de comunidad en YouTube. Un contenido de chismes, un contenido político, un contenido de chistes que no es habitual en el contenido que tú uses en tu canal, puede herir tu canal de YouTube. Recuerdo hace poco una amiga me mandó un mensaje y me dice, Oye, ya no es solo un solo videíto a la semana, ahora ya son dos videos a la semana. Ya no había terminado de ver el primero completo cuando ya está subiendo otro. Y oye, uno trabaja, no me puedo poner al día contigo. En la jarana me contó la verdad que muchas veces tus propios amigos, que son tus amigos, tus verdaderos seguidores en la ciudad donde tú vives o tus familiares, no tienen tiempo para ver el video en el momento en que tú lo subiste. Y deciden elegir un día a la semana para ver todos los videos que tú has puesto a la semana, porque como mismo te siguen a ti, siguen a otros dos o tres youtubers más. Y cuando miran tu cuenta dicen, Ay, fulanita subió dos, tres videos a la semana y tú lo estás ahí agobiando con tantos videos. Eso es mejor tener como un hábito decir, Yo subo videos cuatro veces al mes, todos los domingos, o yo subo videos los miércoles y los domingos y así tu audiencia sabe qué esperar de ti. De mi experiencia personal de cómo trabajo con YouTube, puedo decir que es que una vez que elijo un contenido y ya me queda claro lo que voy a hacer, no hay nada que me detenga a mirar para atrás. Concentro mis ideas a 100% pensando no solamente en qué voy a grabar, pero también cómo editaré lo que estoy grabando. Entonces grabo pensando en la edición porque yo edito mis propios videos. Por eso es importante ser editor y cinematógrafo a la vez. Si hago videos como este donde hablo a la cámara, pienso en la luz, el ángulo, la ropa, el pelo, el maquillaje, todo tiene que estar para mí perfecto y en edición saco todas las imperfecciones que salieron porque cuando hablas a la cámara no hablas con un guión y es normal que te equivoques en algunas palabras y uses muletillas o palabras repetitivas y en mi caso personal hasta inserto palabras en inglés en una oración en español porque generalmente pienso en los dos idiomas a la vez. Y hay veces que hasta en tres idiomas. Y si me monté un arroz con manco que ya eso ya se los conté antes. Esto no es cosa que sucede en un día. A mí hay veces que hay videos que me toman tres días de editarlo y hay videos fáciles como este que es hablando la cámara que me toma dos o tres horas nada más de editarlo. Todo depende del tipo de video que sea. Esto de editar, yo no sé si... Voy a hacer un video acerca de la edición para que ustedes sepan de qué se trata editar porque esto es complejo, esto es complejo. Ya quisiera yo que mi canal de YouTube me estuviera dando mucho más dinero para ellos poderle pagar a un editor que edite mis videos. Aunque déjame decirte, a mí me gusta editarlo porque esto es algo que yo disfruto. La mayoría de los youtubers luego de medio año de trabajo o al año de trabajo se sienten que quieren colgar la toalla, se sienten como quemados porque han trabajado intensamente sin descanso por un año casi de trabajo sin verle mucho fruto a su canal. Les costó mucho trabajo empezar a monetarizar y llegar a los requisitos que pide YouTube para monetarizar que no son fáciles. Y al llegar, aún así, cuando empiezan a monetarizar sienten que aún ganan como una miseria, 30 centavos o 50 centavos al día y dicen, no, 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 no puede ser que he trabajado tanto y esto es lo que recibo. Por eso es que vemos muchos canales que empiezan súper bien, trabajan intensamente durante uno o dos años y llegan a un punto donde paran y entonces comparten con otros youtubers y con su audiencia sus frustraciones con YouTube porque trabajar con YouTube, amigos míos, no es fácil. Yo tengo ya un año y un par de meses sin YouTube y tengo casi 8000 suscriptores. Esto me posiciona aproximadamente entre unos 100 y 150 dólares al mes depende de los views de mis videos. Imagínate, no es que yo te invite a ver uno de mis videos y que tú entras a mi canal y tú abras el video, le des un like que es un dedito así veas el primer segundo del video, me dejes un comentario y te vayas porque yo ahí no gané nada con tu visita a mi canal para yo poder ganar con tu visita a mi canal tú tienes que ver mi video casi completo para que yo entonces diga, bueno, a lo mejor le gané 10 kilos a fulano por haber visto mi canal y esto de ganar en YouTube tiene sus X, Y y Z porque tú ganas en tu canal según, según el país de donde te estén viendo porque si te están viendo en Cuba tú no ganaste absolutamente nada porque Cuba no tiene un convenio de monetarización con Estados Unidos de América entonces si te están viendo de un país de Latinoamérica los Rays, lo que te paga por YouTube por los views es mucho más bajo comparado con lo que te pagan si los views son de Estados Unidos si los views son de Turquía pues son inclusive un poquito menos que los de Latinoamérica los de Europa a lo mejor son un poquito más altos depende del país pero los mejores views son los views de los Estados Unidos de América y Cuba, como ya les expliqué no cuentan para nada y claro, yo soy cubana y muchos de mis seguidores son de Cuba para dejarlo claro porque esto es un tema difícil de entender cada país tiene un Rays de Pago por views y también está en dependencia del tipo de advertising que YouTube elija para pegar sobre tu video esto quiere decir en una palabra que las personas que van a invertir en propaganda en tu video a la hora de invertir hay unas compañías que pagan más que otros entonces depende del contenido que tú tengas en tu canal de YouTube el tipo de propaganda que YouTube va a pegar sobre tus videos por eso, por ejemplo, si tu contenido es de fotografía por ejemplo, capaz y no digo que sea así ciertamente los advertisements que te van a pegar en tu video sean sobre lentes de cámaras, fotografías y marcas de equipos de fotografía por decir un ejemplo, ¿no? si tu contenido es de cocina pues a lo mejor que te pegan advertisements de marcas de comida sazones, medicinas no sé, algo que tenga que ver con el hogar con cocina, con comida, con medicina pero si tu contenido es así como de chismes noticias cosas que tengan que ver con regiones locales conciertos, cantantes chismes de farándelas pues quizás los advertisements las propagandas que te pegan sean de los más baratos que te van a pegar en YouTube por eso cuando elijas subir un contenido a YouTube siempre piensa en cuántos views este video podría recibir cuántas personas estarán interesadas en ese contenido si estás subiendo un título interesante con una miniatura interesante para el video pero resumamos un poco los pasos para que tu nuevo canal de YouTube empiece y empiece bien tienes que crear un email preferiblemente de Gmail para registrarte en YouTube y con Google piensa en el nombre que le vas a dar a tu canal porque luego podrías arrepentirte y YouTube no te va a dejar cambiar el nombre del canal en 30 días porque tiene que pasar por un proceso de que primero YouTube, Google acepte tu nombre de tu canal de YouTube y luego que ya lo hayan aceptado tú decides cambiar el nombre de tu canal y entonces ellos tienen que volver a hacer una revisión para aceptar y toma otros 30 días que ellos acepten el cambio eso es muy estresante así que fíjate bien cuál va a ser el nombre del canal para que sea un nombre pegajoso un nombre que tenga que ver con tu contenido y con tu persona que tú creas que te personaliza cuando hablas de tu canal y luego lo tiras y ya que sea hasta pegajoso para que las personas digan ah, sí, la youtuber Queen B de Miami él sí, qué linda la reina de Miami empiezas a subir videos contenidos a YouTube y necesitas pensar en el título del video y los tags del video esto es importante porque los tags será el modo que los buscadores de contenido en YouTube te van a encontrar YouTube tiene una plequita que dice upload videos en inglés subir videos en español el video está arriba ya para que ese video sea atrayente tú tienes que ponerle un título tienes que ponerle una descripción y tienes que ponerle tags entonces el título tiene que ser un título atrayente vamos a suponer que tu video sea de sushi tú no vas a poner sushi tú vas a poner un título que tenga que ver con el contenido del sushi si tu video es de comida y tú cocinas sushi podrías pondrías un título así como digamos lo que pasó el primer día que cociné sushi en la casa consejos útiles y en los tags pondrías sushi sushi original comida japonesa los tags es como el tercer paso cuando tú subes el video primero dice título después dice descripción y abajo hay otra cajita que dice tags en los tags es donde pondrías lo que la gente va a buscarte cuando tú van a buscar por comida de sushi entonces si tú vas a buscar comida de sushi en youtube tú dices sushi comida japonesa comida con palitos comida original japonesa no sé esas son las palabras que tú buscarías entonces bajo esas palabras que tú usas en los buscadores de youtube tú vas a encontrar todos los videos que tengan que ver con sushi comida japonesa comida con palitos comida original japonesa etcétera la descripción también es importante porque en la descripción ahí tú pondrías esto fue lo que pasó el día que fui a comer con mi amiga zucchini mi amiga zucchini ella se llama zucchini y fuimos a comer a su casa entre las dos preparamos un plato de sushi y se nos cayó al piso y se nos regó el arroz que se dijo algo así eso es lo que diría como en la descripción y en la descripción también pondrías tres cosas que son importantes que son la herramienta de pound que es la que es así hashtag miami para que sepan que esto ocurrió en miami hashtag o pound sushi y no sé y un tercero puedes poner tres queen vega miami digamos entonces abajo del video cuando tu video sale sale en azulito miami sushi queen vega miami y lo tercero a tener en cuenta que es algo súper importante es la miniatura del video que es una foto fija que subes editada para atraer los ojos del usuario piensen ustedes que van a rentar una película ustedes se fijan en la carátula de la película cuando la rentan o se fijan en el cartel de la película si van a ir al cine si la carátula o la cajita de la película tiene un diseño atrayente una foto atrayente tú miras que puede ser de ficción o miras que puede ser de amor depende de qué se trata en la foto de la película si los actores están guapos si son actores conocidos trae información la carátula de la película y trae información el cartel del cine nada más que por mirar ustedes cuando van al cine dicen yo creo que yo vería esta película versus esta o puede que compre o rente esta película en vez de esta porque nada más que la carátula del cartel de la película me parece atrayente es lo mismo con los videos de YouTube usted tiene que hacer una miniatura para sus videos de YouTube y que la miniatura sea atrayente bueno amigos con esto les quiero decir que ser YouTuber parece fácil pero no lo es y que si alguna vez ustedes me ven atascada y que mi canal de YouTube no va llegando a ninguna parte que no estoy subiendo un video que me manden un mensaje y que me digan como un buen amigo o un buen consejo que me digan oye Quinn que te pasó que vemos que no estás subiendo videos ya te rendiste que pasa vamos que tú puedes y que me alienten porque esto es una carrera de resistencia amigos y no de velocidad los quiero mucho gracias por estar ahí conmigo espero que me acompañen en este mi segundo año en YouTube que se suscriban si no se han suscrito que me dejen comentarios y que me dejen un like y recuerden que soñar no cuesta nada nos vemos bye bye sígueme en mis viajes por el mundo suscríbete para que vayas por mi rumbo con esta blanca tú vas a usar no tengo hora ni de encima donde llegar sígueme en mis viajes con esta blanca en mis viajes en mis viajes tí no en mis viajes Gracias por ver el video